Si no la das lo que quieres, pues no más que saborete Y meto lo que te gusta y déjame que la note Jálame del pelo, dame hasta que no lo note Cuando no te queda lento, pues empieza a darme azote Jálame, 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 jálame Quieres, quieres que la azote Dame azote, azótame, dame azote Papi, azótame, dame azote, azótame Cuando no te queda lento, pues empieza a darme azote Y yo la doy pim-pam como pim-pam Y yo la doy pim-pam como pim-pam Y yo la doy pim-pam como pim-pam Y yo la doy pim-pam, 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 pim-pam Como pim-pam, 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 pim-pam Pan, pan, eternamente joven pito pan Si me meto en la cabina me convierto en Superman Se pon encima de tu culo como si fuera Tessani Pan, 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 pan Como un instrumento lo pongo a sonar Le deja la marca y si la quiere tatuar Tú eres pan, yo mantequilla, así que te lo voy a untar Enganchado como perro, no nos pueden separar Tú eres linda, yo estoy ruling ¿Por qué no nos besamos si somos homies? Toma pinga, dame el pussy ¿Por qué no nos juntamos si hacemos money? Tú no ves un pin-i-pon, tú me la pones a grande King Kong Y ahora mira mi tortuga, salí de caparazón Grabamos una película de esa sin guión Azotándote ese culo yo practico percusión Y yo la doy pim-pam, como pim-pam Y yo la doy pim-pam, como pim-pam Y yo la doy pim-pam, como pim-pam Y yo la doy pim-pam, 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 pim-pam Como pim-pam Y yo la doy pim-pam, 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 pim-pam Con la Jordan retro, píjame el pelo Yo no quiero cacho, a mí me cabe entero Si no lo veo, yo no me lo creo Si no se te levanta, pues méteme en los dedos Dame como si ya lo tuviera dentro Tengo el culo que parece cemento Si tú quieres una fotito, te la vendo Tu puta lo mueve y parece que está tosiendo De derecha a izquierda, de arriba a abajo Si no me das fuerte, yo no te hago caso Te agarro al cuello y te lo encajo Te moja, podría llenar un vaso Te moja, azótame Papi, azótame Te moja, azótame Te moja, moja, podría llenar un vaso Y yo la doy pim-pam, como pim-pam 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 Y yo la doy pim-pam, 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 como pim-pam Y yo la doy pim-pam, 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 pim-pam Yabasaki